Te busqué en otra ciudad, caminé por otras calles Sin saber que una vez, sin dudar me traicionaste Otros brazos, otros besos, no es que tú me engañaste Hoy regreso a tu vida, para de una vez vengarme Y hoy retomo mi lugar, de ser de nuevo tu dueño De mostrarte que mi amor, lo tomaste como un fuego Y hoy te vuelvo a enamorar, para enseñarte que es bueno Y hoy te vuelvo a enamorar, y me devuelvas tus besos Y hoy te vuelvo a enamorar, y aunque creerlo te cueste Y si fuiste mía una vez, lo serás para siempre Para siempre amor, tú lo serás, para siempre, para siempre Ay, 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 ay Oye El enero Y han faltado todos estos años, todos esos dulces besos Que nunca te pude dar, y que aún los llevo dentro Mi venganza es muy simple, he vuelto a reconquistarte Y si me vuelves a besar, ni te animas a dejarme Y hoy me das tu corazón, y juras que vas a amarme Y pensar que alguna vez, me tuviste y me dejaste Y hoy te vuelvo a enamorar, para enseñarte que es bueno Y hoy te vuelvo a enamorar, y me devuelvas tus besos Y hoy te vuelvo a enamorar, aunque creerlo te cueste Si fuiste mía una vez, lo serás para siempre Y ahora que has regresado, y me entregas tu vida Y hoy te entras en mi corazón No encontrarás la salida No tengo vida si tú no estás conmigo No encontrarás la salida Hace mucho frío y tú eres mi amigo No encontrarás la salida No, no, no No, no, no No encontrarás la salida Vuelve pronto, mi amor Oye Ya tú sabes quién llegó El heredero Con César a DJ T-T-T-J Una vez más demostrando que estamos a otro nivel Era cuestión de tiempo Ustedes lo sabían No, no, no No, no, no No, no No, no No No